Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Nombre nunca! En el Salmo 24, 3 y 4 hay una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién habitará en su lugar santo? Y allí está la respuesta. El limpio de mano y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él subirá al monte de Jehová. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo!